¡Ya! Sí. Sí, sí. ¡Gracias! Tengo la ternada de los salmancitos, a ver como nos va hoy. Tengo la trampa, es que está un poco de frío, todavía después de ayer cayó nieve. A ver si tanto aguantamos aquí. No mucho que eso me congeló la mano. A ver como van las narices. Voy a preparar para que quede flotando, ya no quede muy hondo la ternada. Tienes cinturas para que se estén moviendo y las pescadas las vean. Las pescadas son delicadas, les gusta que estén, hasta la carnada tiene que estar fresca. No les gustan las lombrices muecas. Ya no hay problema. tenemos un puño para el ceviche ¿cuántos anzuelos le pones a la línea? creo que tiene 16 planches, 6 anzuelos y 3 flotadores ¿cuántos anzuelos le pones a la línea? ¿cuántos anzuelos le pones a la línea? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo cuánto mide de largo la línea, incluyendo la liga? Con la línea de 30 metros, como unos 60 metros. ¿Con todo y la liga? ¿Cuánto mide la pura liga? La liga mide como unos 7 o 8 metros. Y ya lo demás de pura línea con anzuelos. ¿Lleva 3 flotadores? ¿Lleva 3 flotadores? Sí, está aquí, está aquí, está aquí. Veamos a esta otra, esta otra liga aquí. Voy a ponerle a la campanita que nos va a avisar cuándo le muerde. Entonces es una conexión de la liga a la línea de anzuelos. Anzuelos y se aline a la línea de la campana. ¿Cuándo le muerde? O la línea de anzuelos. O elu. ¿Cuándo le muerde? O ¿Nos todos por la línea de anzuelos? ¿Cuándo le muerde? La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México Esta es la ciudad Se nos avisa el pato Todo detrás Ponemos una campanita para oírla Cuando darnos cuenta Que ya está picando un pescado Ahorita le haces un invento Y ya está Cuando hayamos que está haciendo la cinta Ya está corriendo Ok, listo pues Si se sabrá es costil Esperen que lleguen A continuación las pescadas A continuación las pescadas Casi se ve Es tres Estres flotadores ¡Suscríbete!